...invitados a esta plantilla internacional de presentaciones personales. Yo no traje presentación porque focalizo más la atención del público cuando no traigo presentación. Entonces quisiera hacer una serie de reflexiones que es más importante focalizarnos en el tema de las preguntas posteriores, pero voy a hacer una serie de reflexiones sobre el tratamiento de datos sensibles que creo que resultan muy pertinentes desde la óptica de la superintendencia de los comercios. La primera reflexión es una reflexión histórica, lo olvidamos un poco. Y es que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, y hoy estamos conmemorando el Día de la Protección de Actos Personales. Resulta que esas dos conmemoraciones tienen un hilo que está conectado, y es el uso, lo voy a decir en estas palabras, la aplicación de tecnologías, que en su momento eran las que utilizaban hace 75 más años, frente a información sensible con el fin de identificar y discriminar, ¿cierto? Y no solo eso, sino el tratamiento de estos datos por parte de un Estado o de un régimen totalitario. Esto es muy pertinente para lo que nos ocupa hoy, que se trata, que tiene que ver con el tratamiento de datos biométricos y sensibles. Y ahí entonces hay una serie de reflexiones que no solo son normativas, la norma colombiana, desde mi punto de vista personal, tiene una raya rígida respecto al tratamiento de datos biométricos, de datos sensibles, entre los cuales incluyen los biométricos. Pero más allá de la normativa, tenemos que hacer eso una serie de reflexiones filosóficas, sociológicas, y de otra índole respecto a estas nuevas tecnologías invasivas de la privacidad, que pueden llegar a ocasionar situaciones como las que ya se presentaron, que precisamente es lo que tenemos que hacer, regulando de alguna manera, pero sobre todo trabajando bajo la éxida de la ética y la responsabilidad de mostrar. Esa es una primera reflexión importante frente al tratamiento de datos sensibles. La segunda reflexión es precisamente el tema investigativo. Yo sé que desde la perspectiva de la superintendencia, adelante las investigaciones relacionadas con tratamiento de datos sensibles. Especialmente se ha enfocado la superintendencia en cuanto tiene que ver con datos sensibles, en acciones que tienen que ver con medidas de seguridad. En esa misma línea, como decía nuestro superintendente, estuvimos 143 órdenes encaminadas a que se aumenten los niveles de protección de datos personales cuando se tratan de datos sensibles. La cuestión que reje un poco en el ambiente, sobre todo en lo que tiene que ver con videobilancia, es el tema del consentimiento, que es como el foco esencial cuando se tratan de datos sensibles, pero la reflexión mía es que más allá, por encima del consentimiento, que obviamente es la base del derecho a la data, cuando se haga uso de estas tecnologías, siento también de datos sensibles, tenemos que especialmente focalizar nuestro trabajo, tanto de investigación como de los empresarios del Estado, en otros temas o en otros principios más relevantes, por ejemplo, los principios de seguridad y confidencialidad, el principio de responsabilidad demostrada, el principio de veracidad, todas estas series de principios convergen y resultan a veces más relevantes que el consentimiento mismo. La reflexión se hace en el sentido que hemos hecho una serie de visitas administrativas encaminadas sobre todo a la recolección de datos en edificios de propiedad horizontal y oficinas en donde se recolectan datos biométricos, imágenes de ciudadanos y algunos otros datos de salud, y en ese tipo de situaciones bien hemos visto que falta aún implementar consentimiento, hay necesidad y se han impartido órdenes y se han sancionado a empresas por violación de otros principios, por ejemplo, el principio de finalidad, que el ciudadano tenga presente cuando va a ingresar a un edificio, cuál es la finalidad para la cual se van a tratar esos datos personales, ¿cierto? El principio de seguridad, hemos encontrado independientemente que se debe o no el consentimiento, las medidas de seguridad que implementan algunas de estas propiedades son tan débiles que lo que representa es un gran riesgo para el ciudadano de a pie. Entonces, ejemplo específico, en una descripción que hicimos a un edificio de copropiedad, la información que se recolectaba en antebido de vigilancia, se guardaban servidores absolutamente expuestos, no solo a los copropietarios, sino inclusive a los vigilantes y a los mismos y a cualquier que estuviese por ahí porque tenían unas medidas de seguridad mínimas. Entonces, lo que queremos hacer es impartir órdenes que refuercen el cumplimiento de sus principios, el principio de finalidad, de circulación restringida, de confidencialidad, frente al uso de estas tecnologías y más aún cuando estamos en este tema ahora de la videovigilancia. En cuanto tiene que ver con videovigilancia, creo que es necesario hacer referencia, casi hay poco conocimiento sobre el tema, a que la Corte Constitucional ya ha señalado una serie de instrucciones en unas dos sentencias de tutela en donde se expresó respecto al tema de videovigilancia. No sé si conocen ustedes las sentencias T-114 del 2018 que tiene que ver con videovigilancia en el que la Corte Constitucional hace un estudio, no diría exactitud, sino al base, pero sí bastante importante, de cómo se deben tratar los datos de videovigilancia. ¿Y por qué hago alusión a esta sentencia? T-114 del 2018. ¿Por qué? Y no es por aquí echarnos gloria, porque la Corte Constitucional en esta sentencia se refiere a las guías de videovigilancia que tiene la superintendencia como una guía precisamente para poder tratar ese tipo de datos reconectados mediante videovigilancia. En esa sentencia, la Corte hace una serie de decisiones respecto a qué debe tenerse en cuenta cuando se quiere implementar una medida de videovigilancia, qué requisitos debería tener en cuenta una empresa o una entidad pública o privada. Y para ello cita la sentencia T-768 del 2008, una sentencia inclusive que se expirió antes de la expedición de la ley 1581. Y en esa sentencia señalamos unos requisitos que se tienen en cuenta. Uno es, y miren lo interesante, el objeto social de la empresa cae con implementar esa medida. Por ejemplo, las entidades financieras podrían tener en cuenta que si el objeto social es cuidar o preservar el dinero del trabajo público, podría implementar ese tipo de medidas. La segunda es el lugar, el lugar donde debe estar colocada la cámara de video. La tercera es la finalidad, y hace mucha relevancia la sentencia al respecto. Hay que informarles a los ciudadanos la finalidad para la cual se van a recolectar los datos que hay en videovigilancia. Otra de las preocupaciones que hace la Corte es que tiene que tener en cuenta el que el ciudadano debe conocer que están instaladas cámaras de videovigilancia para poder ejercer sus derechos. Que las medidas que va a implementar o que puede implementar una serie de medidas menos invasivas a la privacidad que medidas como la videovigilancia. Fíjense cómo desde 2008 ha regulado esto la Corte. Y retomando, en la sentencia de 114 de 2018, la Corte señala, estudia uno de estos principios que es el lugar donde debe estar establecidas las cámaras de videovigilancia. Y aquí resuelve un asunto que es de mucha discusión y es el tema de la naturaleza de la información. Dependiendo de dónde, el lugar donde esté la cámara de videovigilancia implementada, la naturaleza de información será una o otra. Y hace unas descripciones pocas trañas señalan que la información que esté en instituciones públicas o espacios públicos es pública. La información que está en espacios semipúblicos, habla la Corte, que esa definición de señal público no me parece muy pertinente, es pública y la información que necesita que está en sitios, cámaras de vigilancia que están en sitios semiprivados, es privada, así como la que está en sitios privados. Es decir, en su caso usted pone una cámara de videovigilancia y allí recoge datos personales, entonces estamos frente a unos datos de naturaleza privada, lo mismo que si se recoge en un estamentamiento privado, pero abierto al público, privado, abierto al público. Y hace una serie de consideraciones al respecto, y allí entonces definimos el tema del consentimiento. Si la recolección de los datos se hace en cámaras de video, que están localizadas en instituciones públicas, edificios públicos, o en áreas públicas, es público. Si está localizada en áreas y por lo tanto no se requiere consentimiento. Si está localizada en una área privada y se recolectan datos allí, entonces se requería consentimiento. Y lo mismo pasaría si se recolectan datos personales de un ciudadano que esté en un sitio público, en un sitio privado, pero de acceso al público. Entonces, estas reflexiones, digamos que, ya resuelven el tema del consentimiento. Por eso hay que andar más. Y la conclusión, hay que andar más por encima del tema del consentimiento en responsabilidad demostrada, en medidas de seguridad, eficaces, suficientes, en veracidad de la información cuando se trata de la información. Muchas gracias.